Queremos agradecer desde el municipio al Consejo Deliberante y al Ministerio de Salud de la Provincia por este trabajo en conjunto. Hoy en alrededor de 70 mujeres fueron atendidas en distintas prácticas en lo que refiere a la importancia de los cuidados de la salud de la mujer con prestaciones como ecografías, PAPS, Consejería de Salud Sexual y Reproductiva, entrega de medicamentos anticonceptivos, por supuesto también control de presión arterial, talla y peso, el CEPAT también municipal y distintas áreas de la Secretaría de Desarrollo Humano que vinieron a asesorar y acompañar a las mujeres en esta jornada que está destinada al cuidado de la salud. Ya varios lugares que viene recorriendo el móvil de la mujer, ¿qué balance se puede hacer de cada uno de los recorridos? Bueno, el balance tiene que ver sobre todo con un mensaje porque se han encontrado en muchos lugares patologías avanzadas en lo que refiere a los controles y bueno, instar a las mujeres, a la población en general, a que a pesar de la pandemia no dejen de hacerse los controles rutinarios, las mujeres tenemos nuestros controles anuales ginecológicos y también los controles sobre todo de enfermedades crónicas no transmisibles como son la hipertensión, la diabetes, realizar los controles correspondientes y en este sentido el municipio lo que hace con el trabajo territorial y el Consejo Deliberante es reforzar la gran tarea de todo el personal de salud de la provincia en que hoy, bueno, por supuesto está abocado a abatir la pandemia. Gracias por ver el video.